En Doctor en Casa vamos a hablar de algunos problemas que se pueden producir en los pies. Sobre todo usted, mamá o papá que está preocupado por la salud de los pies de sus hijos, control ortopédico. Queremos que usted conozca más en detalle qué es tener un pie plano, qué es tener un pie cabo, por ejemplo. Alteraciones del pie que vamos a conversar junto a Francisca Rocha, terapeuta ocupacional de Clínica MET. Francisca, bienvenida al programa. Hola Claudio, buenas tardes. Francisca, una de las cosas importantes que muchos papás tienen duda es qué es un pie plano, qué es un pie cabo y cómo se puede detectar esto tempranamente en los niños. Exacto. Hay varios tipos de pie efectivamente. Esto es por un tema de anatomía, de construcción de la pisada, donde principalmente está el pie plano. Visualmente uno ve que el niño al pisar tiene poco arco, cuando dicen de repente la patita empaná. Poco arco plantar. Poco arco plantar, exacto. Y ahí está todo lo contrario, que es cuando tiene mucho arco plantar, que principalmente el pie tiene dos apoyos, estalón y la zona anterior del pie. Y se le dicen patita del oro. Exacto. Ahí, patita del oro. Son así conocidas. Fíjate que Francisca, tenemos una imagen que me gustaría pasar ahora, que es la prueba que hacemos el traumatólogo que es un podoscopio. Exacto. Un vidrio muy grueso que tiene un espejo abajo. Perfecto. Y ahí estamos mirando, si tú nos puedes ir ayudando ahí a describir, ¿qué estamos viendo? Claro. Ese es un pie neutro, por llamarlo de alguna forma, un pie fisiológico, donde el apoyo plantar está dentro de lo normal. Exacto. Ya, no tiene un mayor apoyo ni en la zona anterior ni posterior del pie. Y ahí se ve el arco, ¿no es cierto? Ya, y ahí se ve el arco fisiológico que tiene el pie, arco longitudinal. Es decir, una pisada de pie así y que se ve mucho, mucho, sobre todo en el verano, con los pies mojaditos, no sé tú que uno camina en el... Sí, uno marca. Claro, se marca el pie. Esto dirías, esto es la forma de un pie normal. Seguimos avanzando y vamos a ir viendo también cómo a través de esto se pueden ir dando otras figuras. Ya. Como dice ahí, el pie supinador, ¿ya? El pie supinador es cuando la persona tiende a pisar con todo el borde externo de la planta. Correcto. Ya, y eso se da generalmente, o sea, no generalmente, se da porque la articulación del tobillo, ya del calcáneo que está como acá en el talón, está rotada hacia afuera, entonces genera que la persona pise más con el borde de afuera en vez de una pisada más neutra que era como la anterior. Correcto. Y, ¿no es cierto? Cuando uno ve estos pies en este espejito, en este aparte que se llama podoscopio, aparte de ver, bueno, el pie que estamos viendo, contaron un poquito lo que es el pie cabo, que es un poquito lo que estamos viendo ahí. Exacto. Nosotros, a ver si el imagino acompaña, donde se apoya el talón y la parte delante del pie. Y la zona anterior del pie. Y se forma este como hiperarco, así que totalmente desconectado. Un arco, totalmente lo contrario a lo que es el pie plano, el apoyo es la zona posterior y anterior, solamente el pie. En este pie cabo se tiende a tener un arco bien grande y, por lo tanto, el empeine también es más alto y tiene muchas dificultades para encontrar zapatos. Zapato, hay un montón de problemas con los zapatos. Se generan muchas callosidades, porque el apoyo es muy fuerte, imagínate pisar todo el día así o hacer deporte con una pisada así. Agota, cansa, ¿no es cierto? Bastante. ¿No es cierto? Sí. Y entonces tenemos el pie, ¿no es cierto?, de apoyo normal. El neutro, claro. El neutro, el pie plano. Claro. ¿No es cierto?, que le falta estar quito, que lo vayamos ahí. Y finalmente el pie cabo. Y tenemos un resumen, fíjate que ahí también lo pueden simplificar en forma más fácil. El pronador sería más bien como el pie plano, que tiene mayor tendencia a pronar, y el supinador ya sería el pie cabo. Hoy día los traumatólogos, yo digo que hay varios, esto es manejar muy bien el tema, muchas corrientes. A mí siempre como traumatólogo me gusta manejar el tema ortopédico a través de las plantillas, porque vas delineando, vas mantiendo un arco, estabilizas más el pie, evita que las rodillas se junten, ¿no es cierto?, haces un equilibrio de la anatomía. Y por otro lado, indicamos ejercicio y actividades físicas para ir formando el arco, potenciando la musculatura. Fortalecimiento muscular. De los pies, etc. Hoy día, junto a Francisca, queremos contarles un poquito qué son las plantillas ortopédicas, y lo que existe hoy día en plantillas ortopédicas. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros en Clínica Med trabajamos con dos sistemas de plantillas, una son las plantillas manuales, que son estas que tengo por acá, y la plantilla, la fresadora, que esto ya es de última tecnología, que es a nivel de un sistema de 3D. Esta plantilla, ¿esta plantilla es la plantilla tradicional? Esta es la tradicional, o sea, no sé si es la más tradicional, porque la más tradicional es la que todos conocemos, la de cuero. La que te marcan el pie como en un calco, en una ojita, ya. Esto no es eso tampoco, ¿ya? Correcto. Entonces, estaría la plantilla de cuero. La de cuero, que no la tengo acá, porque nosotros no trabajamos con eso, pero está la de cuero, ¿ya? Y después vendría como en este nivel, las manuales, exacto esa, ya que acá están como, antes de llegar a esto, tuvimos que realizar... Esta es la primera fase. Esta es la primera fase. Correcto. La segunda, y totalmente llegamos a esto. Y aquí, mira, a ver, mostramos. Y aquí lo que se hizo fue construir, por ejemplo, el arco. Exacto. Viste usted el arco, ¿no es cierto? Para levantar justamente la zona y dar mayor apoyo en esa parte, ¿ya? Y de esa manera tiene una mejor distribución del peso del cuerpo, ¿ya? También esta plantilla tiene, no sé si se logra anotar acá, pero mayor altura por el borde externo que interno. Correcto. Estas correcciones se van haciendo justo en relación al diagnóstico que hace el doctor en el podoscopio, en este aparato que usted vio, que va viendo cuáles son las faltas que tiene el pie. Exacto. Y hay sistema hoy día hasta computarizado. Además. Muy avanzado. O sea, nosotros principalmente, está la visión primero del médico que ve el tipo de pie que tiene el paciente, que diagnostica la plantilla, pero nosotros utilizamos un sistema que se llama FUTCAN o varopodometría, que es una evaluación de la pisada, que es complementario a lo que vimos el podoscopio. Y hay que con esto podemos ver en dinámico cómo se comporta el pie. Correcto. Ya vemos si el paciente tiende a hacer una pisada neutra, que son muy poquitos los que logran eso, o bien si es que tiene una pisada más pronadora o supinadora. Y bueno, en la mayoría de los casos se da más bien mixta, ¿ya? Se mezcla mucho lo que es pronación con supinación por un hecho de compensar. Exacto, que son alteraciones de los ejes del pie para que la gente entienda clarito ahí supinación, pronación. Exacto. No está derecho el pie. Ahora, este equipo, Francisca, permite que el paciente se ponga de pie, el equipo hace una captación exactamente de los puntos que está apoyando más, que están más falentes. Exacto. Tiene dos fases, ya una en estático, que efectivamente lo que hace es ver solamente la carga plantar, si tiene mayor apoyamiento del metatarso, de talón. Y posterior a eso tiene una parte dinámica que da el movimiento, ya hay un gráfico que distingue lo que es pronación o supinación o neutro y ahí te va dando el balance. Y hay que tanto pronar, que tanto supinación. En base a esas alteraciones, el equipo construye entonces este tipo de plantilla que es personalizada, en detalle a lo que te falta. Exacto. A partir de eso, junto con lo que uno ve en el hiposcopio, junto con la lesión que venga el paciente, que hay que tomar en consideración las dolencias que tenga, se indica cuáles son los elementos que debe tener la plantilla para compensar dicha pisada o dicha lesión con la que esté. Y ya después de eso se manda a confeccionar. Perfecto. Interesante tema que aprendimos hoy día, pie plano, pie cabo, ¿no es cierto? Y la pisada normal y el tipo de soluciones ortopédicas que existen. Desde la plantilla tradicional de cuero, estas plantillas, ¿no es cierto?, que tienen una confección que es más elaborada. ¿Esto es goma eva? Sí, evas y cauchos, también hay resina. Goma de caucho. Ya, pero son todas de diferentes densidades, no las del colegio. Ya está, plantillas que hoy día se pueden hacer a través de todos estos sistemas que permiten hacer una medición estática y dinámica de la pisada del pie. Francisca, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. De nada, gracias a ti. Gracias por supuesto también a Clínica Mets. Estamos avanzando en nuestro programa, queremos informarle a ustedes de más contenido de salud y calidad de vida. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!